Mi nombre es Rebeca Chiribao, tengo 16 años, voy a quinto de bachillerato. Ella cuando está en la universidad y todo, piensa estudiar gastronomía. Mis abuelos cantaban, porque ya fallecieron y un tío también canta. Entonces como que yo iba en las reuniones y todo eso y me llamaba mucho la atención.